¡Auto 2-1, se mantiene a la espera! Recibido, continúe buscando más blancos. ¡Encendido! ¡Lo veo! ¡Cúmbrate! ¡Auto 2-1, se mantiene! 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 ¡Auto 3-1, se mantiene! ¡Sigue un corredor! ¡Avanta con la naturaleza! ¡Avanta con un cristal! ¡En refleje! ¡Blanco a pistales! ¡Aquí! ¡Blanco a pistales! 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 ¡Zacahir el ruido! ¡Cantado a pistales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué... ¡N phải chock! ¡S5D! ¡Estoy των thenc ¡Y paustos! Hay pertrechos enemigos en el exterior de su edificio. Atacamos. Peligro cercano. Repito, peligro cercano. Peligro cercano. Recibido. Atacamos. ¡Suscríbete! ¡Están detrás de esas puertas! ¡Al suelo! ¡Ya! Sí que saben hacer una entrada. No es muy propio de los Ghosts. ¡Cállense! Pirate, aquí Ghosts 6-3. Tenemos a Orchie. Vamos al punto de extracción. Scarecrow, aquí 6-1. Lo tenemos. Recibido. Outlaw los llevará al punto de reunión. Hay que estar en marcha en 30 minutos. Hay tribus antiguas en lo más profundo del Amazonas que han perfeccionado el arte de la tortura a lo largo de cientos de años. La Federación abrazó este patrimonio y lo potenció con métodos más sofisticados. Mantuvieron a Orch en un agujero durante meses. Alimentándolo con comida hecha con veneno de plantas exóticas. A medida que iban doblegando su cuerpo desde dentro, empezaron a trabajar en su mente. Cuando su mente cedió, continuaron con su alma. Reconstruyeron lo que quedaba. Le llenaron la mente de mentiras. Lo retorcieron a su conveniencia. Rorke era ahora su ghost. El arma perfecta para usar contra nosotros. ¡Ya basta! ¿Pero qué le hicieron? Lo mismo que ustedes. Me liberaron. Me lo enseñó hace mucho tiempo. Los ghosts no se doblegan. Solo lo voy a preguntar una vez más. Todo el mundo se doblega, Elias. Pregúntale a su amigo Ajax. Bueno, si siguiera con nosotros. ¡Tome su silla! ¡Tome su silla! ¡Logan! ¡Tráiganmelo! ¡Traiga aquí a ese cabrón! ¿Así acaba la cosa, Elias? ¿Me va a tirar desde este avión? ¡Va a contarme todo sobre esa excavación en San Diego! ¿Qué? ¿Va a contarme, Teniente? ¿Otra vez? Respóndame, Rorke. ¿De verdad creen poder doblegarme, Elias? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Logan! ¡Tráiganmelo! ¡Se acabó, Rorke! ¡Le ganamos! No me han vencido, Elias. Tan solo me han facilitado mucho el trabajo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si sale con vida de esta, chico, ¡búsqueme! ¡Siempre hay un sitio para uno más! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una infiltración. Necesito refuerzos. ¡El enemigo a la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Oyeron? Helicópteros, esperen los árboles. Dejen que pasen. Fantástico. En silencio y agachados. Nos vemos en la loma al otro lado. Detrás de mi fila de oro. ¡Agállense! ¡Mucho cuidado, chicos! Bueno, sigamos avanzando. ¡Casi hemos llegado al río! ¡Hesh, avise! Kefe Mako, aquí es Toker-1-3. Hemos llegado al río. ¿Qué hace que están de acá? ¡Carajo! ¡Eso es nuclear! ¡Jefe, tenemos un misil en el aire! ¿Van a llegar ya o qué? ¡Vamos de camino hacia allí, Mako! ¡Espere!